Sean bienvenidos chicos, vamos a ver otra nueva clase que se trata de quiropraxia, esta es la primera clase, así que vamos a verla. En la primera unidad entramos a ver introducción a la quiropraxia, aquí vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos, los principios, los fundamentos y la filosofía que ellos tenían los practicantes y desde ese cuanto ha venido evolucionando todo esto de lo que es la quiropraxia. Comencemos con lo que es un poquito acerca de historia. Bien, la profesión nació de quiropraxia o quiropráctica como muchos la conocen en 1895 en Denver, en Iowa, en Estados Unidos, se tienen datos de la terapia manual por la civilización china, también se tiene datos de la quiropraxia por la medicina inca, los inca en aquel entonces muchas veces ellos ya tenían el concepto de lo que era una subluxación, que es como ellos lo tratan, o luxaciones y en las cuales lo arreglaban por medio de diferentes maniobras que utilizaban manuales activas o pasivas para tener una corrección acerca de lo que es la columna vertebral, porque la quiropraxia justamente en eso se centra, en la columna vertebral, vamos a verlo más adelante. Recuerda, entonces tenemos que en Itmotep, que eso es acerca de un dios egipcio, de la medicina egipcia, describe la importancia de lo que es la columna vertebral, esta la compara con el río Nilo y su afluente, es decir, él compara como que si el río Nilo fuera la columna vertebral y los afluentes fueron los nervios espinales que vienen procesando a través de ella. Bien, este, el primero que realizó la quiropraxia fue Daniel David Palmer, con un éxito en el tratamiento, ajustando una vértebra desplazada a Harvey Leder, que este paciente era sordo, al momento de él hacer esta quiropraxia, estas maniobras, hizo que Harvey recuperara el sentido de lo que es la audición, y este lo recuperó y volvió a escuchar. Entonces, a partir de esto, fue que comenzaron acerca de lo que es la diferente estado científico, para lograr averiguar más acerca de cómo lo hizo, cómo es que un simple ajuste de columna vertebral ayudó a recuperar lo que es la audición del paciente, etcétera, etcétera. El doctor Henry Winslow realizó en Harvard, por Pennsylvania, unos estudios por la siguiente manera, comenzó a diseccionar cadáveres y en la relación, él hacía una relación entre los desplazamientos que habían de la vértebra, las espinas dorsales, es decir, a nivel de las tráxicas, dorsales o subluxaciones, como ellos lo llaman, con órganos internos relacionados, es decir, si el desplazamiento de la vértebra tenía algo que ver con los órganos que estaban lesionados o que se miraban mayormente afectados al momento de la disección, ¿verdad? O que nervio estaba conectado con los enfermos según por la causa de muerte que estos podían tener, ¿verdad? que venían siendo provocadas por las vértebras desalumbianas. Las subluxaciones, muchachos, para que ustedes me entiendan, ¿verdad? Por si no están claros. No es nada más y nada menos de que el desplazamiento de lo que es una vértebra o una articulación fuera de su lugar es un simple desplazamiento. Como por ejemplo, si este fuera mi hombro, esta parte de acá fuera el número, ¿verdad? Esta parte fuera la parte del acromio, como por ejemplo la articulación acromio clave, acromio, acromio clavicular, están unidas de esta manera. Una subluxación lo que puede hacer es simplemente un desplazamiento, es decir, si esta está de esta manera, una subluxación es esto, que el húmero en este caso, la cabeza del húmero, se desplace fuera de donde se supone que debe de estar engasado, por ejemplo, se me entiendan en palabras más sencillas. Entonces, eso es una subluxación. En el caso de la vértebra, se dice que la columna de la vértebra tiene que estar de esta manera, alineada simultáneamente. Cuando hay una subluxación es un desplazamiento fuera, entonces, esta está de esta manera. Por eso es que cuando una de las primeras técnicas que se hace en la crioplasia es medir tanto miembros inferiores como superiores, miembros superiores o inferiores, disculpen, para así saber dónde está el mayor desajuste, como por ejemplo, lo que es cervical y dorsal indica un desplazamiento mayor al momento de medir al paciente con respecto a lo que es los miembros inferiores, las cervicales y las dorsales, las lumbares y las sacras o la que es la cadera, toda esta parte de la cadera de la pérdida, se ajusta más a lo que son las... perdón, se ajusta más a lo que son los miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, esas subluxaciones, una luxación en cambio es cuando ya realmente la articulación, o la otra parte de la articulación, se desplazó por completo fuera del lugar. Entonces, si una subluxación simplemente un desplazamiento de lo que es la vertebra, una luxación es que está realmente por fuera. Ya, entonces, esto se puede volver a engasar y dependiendo de qué tan grave sea la luxación, si fue por mecanismo de trauma, el origen que ella haya tenido, puede causar un rompimiento, una rotura de lo que son los ligamentos, los músculos, etcétera, etcétera. Este tuvo un importante crecimiento en lo que son Estados Unidos, Canadá, y posteriormente se comenzó a expandir en lo que es toda Europa y alrededor del mundo, y se basó en los buenos resultados clínicos que tenían los pacientes además de científicos. ¿Por qué clínicos generalmente? Después se fueron, primero la evidencia clínica y después fue la científica, por la simple y sencilla razón de que estos pacientes, un ejemplo, un paciente con escoliosis, escoliosis es la desviación de la columna vertebral, en lo que es la curvatura que ésta tiene, puede ser más pronunciada. Cuando es leve o está comenzando, son por mecanismo de trauma, muchas veces estos pacientes se pueden volver a tener la columna alineada, porque la columna que se encuentra desalineada, se encuentra más prominente, salida de un lado a otro más adelante, vamos a verlo en las diferentes patologías, en las cuales se puede tratar para que ustedes queden más claros acerca de esto. Aunque su desarrollo ha venido siendo un poco irregular en los últimos 25 años, algunos países ya lo contemplan como parte del sistema de salud pública, pero también hay en otros lados algunos que piensan de que es una práctica riesgosa, de que no se debe hacer, debido a lo peligroso que puede resultar hacer todo este tipo de maniobras, ¿verdad? Principalmente en la zona cervical, que es una zona delicada. Y en la actualidad, la quiropraxia enseña y practica en todo el mundo. Hoy en día se dice que existen alrededor de unos 70.000 doctores en quiropraxia repartidos en los cinco continentes y también se encuentran aumentando. Ahora vamos al concepto de lo que es la quiropraxia, es que de origen griego, la palabra etimológicamente significa práctica manual. Práctica manual y tiene mucho sentido debido a que nosotros ocupamos la fuerza o el peso de nuestro cuerpo por movimientos manuales y acomodaciones en ciertos estiramientos para poder volver a reajustar lo que es las vértebras que se encuentran subluxadas. Esta denominación se está considerando, ¿verdad? Que es tan antigua como lo escrito de Hipócrates y también de Galén. Estos dos fueron los que influyeron bastante en todo esto, de lo que es el concepto y la historia, porque ellos ya hacían ciertas anotaciones. Ahora, tenemos un ciclo acerca de unos cuantos principios, ¿verdad que esto tiene? Y de manera general podemos decir que la quiropraxia o la quiropráctica es importante porque se enfoca solamente en lo que son, se puede enfocar en ciertas articulaciones, pero principalmente es la importancia del ajuste de la columna vertebral, porque este desplazamiento que hay es donde puede ser causado porque me ejempló algún trauma, quizás me venía cayendo de la escalera y me agarré del barandal, entonces quedé a guindar y puse, y ejercí toda mi fuerza o todo mi peso, intenté sostenérmelo con solo un brazo. Entonces, esto puede ser una desviación de mi columna, provocándome dolor, molestias al dormir, incapacidad inclusive de realizar mis actividades, ya sea en miembros superiores o en exteriores, entonces la quiropráctica. La quiropráctica se va a encargar justamente de esto, de volver a alinearme en lo que es la columna vertebral para que yo pueda realizar mis actividades al 100%. Tiene como propósito restaurar la relación articular y su función, igual lo que les decía, ejemplo, si yo tengo unas subluxaciones a nivel dorsal o a nivel cervical, a nivel del cuello, a mí me va a impedir hacer movimientos como de lateralización izquierda o derecha o voy a sentir muchísimo dolor, inclusive inflamación en lo que es la zona del cuello, que es la zona cervical, dolor como cervicalgia, inclusive me pueden dar espasmo o el famoso aire, no es nada más y nada menos que eso. Entonces, al momento de hacer este ajuste, estos movimientos y volver al lugar que deben de estar las articulaciones, voy a volver a desempeñar las funciones en un buen estado y voy a quitarle el dolor a lo que es el paciente. Claro que si el paciente está nervioso en el momento puede provocar un dolor en el instante o posteriormente puede tener unos pocos efectos secundarios, pero son leves. Este también se encarga de lo que es preservar y restablecer la actividad neurológica. ¿Por qué restablecer? Porque al momento en que nosotros nos encontramos haciendo este tipo de maniobra, tal vez alguna luxación está incidiendo, está obstruyendo, ligando o lastimando y también lastima los mismos músculos o algunos nervios. Entonces, al momento de volver a desplazar y ajustar la columna arterial, el movimiento de estos nervios o, para que ustedes no entiendan, la energía que fluye a través de la columna vertebral, tanto orientalmente, por así decirlo, como occidentalmente, las diferentes sustancias, médula ósea, los nervios periféricos, las reacciones, etc., etc., van a restablecer lo que es la actividad neurológica, pues este simple ajuste que se le hace al paciente. Mantiene también la estabilidad en los sistemas reguladores, como por ejemplo, en el momento de lo que es un desajuste en lo que es la zona lumbar, puede comenzar a salir dañado lo que son los riñones, de una u otra manera, debido al dolor que puede presentar o se pueden ver ligadas por ciertos traumas, etc., etc. Entonces, todos los sistemas reguladores y compensadores que nosotros tenemos en nuestro cuerpo se pueden ir debilitando, porque un debilitamiento de un órgano o de un sistema como en el caso de la bioproxia que se centra en el muscular y en el esquelético, van a ir provocando una cierta desminación en otro sistema, haciendo que el paciente vaya decayendo poco a poco. Van a crear las circunstancias correctas para que el cuerpo sane por sí mismo. El cuerpo tiene la capacidad de sanar por sí mismo siempre y cuando nosotros se podamos estimular de manera adecuada esto. En este caso, nosotros, el simple ajuste que hacemos de eso, hace y creamos las circunstancias correctas para que el paciente sane por sí mismo, para que las células se vuelvan a regenerar o activarse según sea el caso. Como por ejemplo, el paciente que anda con dolor o escoliosis o una lumbar, o simplemente siente la terrible necesidad de que hay letrón en la espalda porque anda cansado o anda con dolor o quiere que le camine en la espalda, quizás han escuchado esas expresiones. Cuando se le hace este tipo de terapia, el paciente se relaja muchas veces y lo primero que el paciente requiere es que ya no siente el dolor, ya no siente la molestia. Esa es una manera de que el cuerpo, nosotros hacemos de que el cuerpo sane por sí mismo. Dentro de los principios de los que son la quiropraxia, tenemos que estos reposan sobre la teoría en la que el hombre es una máquina movida por una fuerza natural que lo denomina innate intelligence. ¿Qué ocurre? Todo el cuerpo mediante el sistema nervioso. Nervioso. Recordemos que hay que tratar el cuerpo humano como en todo. Tanto las emociones, los agradecimientos o alguna simple molestia, tenemos que tragarlo completamente. Cuerpo y mente van unidos siempre. En este caso el sistema nervioso pues también va a ser de nuestra parte. Y la quiropraxia, hay dos corrientes que se oponen actualmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que cuando existen estas dos corrientes ya no están o ya no se activan, para así decirlo, ya no se toman mucho en cuenta, no se toman mucho en cuenta todas estas cosas. Entonces tenemos de que una de ellas es la que considera que todas las enfermedades proceden de la afectación del occipusio al atlas. Es decir, todo lo que es en sí la columna vertebral. Y este movimiento minoritario es llamado H-O, que es abreviado como H-I-O. Y la otra mayoritaria afirma que es las articulaciones sacroiliacas, donde se sitúa la única causa de perturbaciones patológicas. Es decir, mientras tanto una corriente se sitúa desde el principio hasta el final de la columna vertebral, la otra simplemente se sitúa en lo que son las articulaciones sacroiliacas y alrededor de la cadera. Pero actualmente estas teorías están prácticamente abandonadas desde que se han tenido ciertas pruebas científicas y que no es que se dicen que tienen más que solo esas teorías. Pero igual todavía se toman en cuenta como principio. Dentro de los principios principales tenemos, el primero es de que el sistema nervioso, incluyendo el cerebro, el cerebro, la medula final y los nervios que son los importantes, estos van a controlar, coordinar y van a regular todos los tejidos y células y funciones del organismo. Porque recuerden que el cerebro es como nuestra computadora, por así decirlo en el cuerpo humano para que ustedes me entiendan. Esto nos va a ayudar a realizar todas las funciones correctamente y así nuestro cuerpo trabaja en armonía y perfecta en sincronización. Entonces recuerden que las células crean tejidos, los tejidos crean sistemas, los sistemas crean órganos y estos al final van a comenzar a crear lo que es todo el cuerpo humano y este debe de trabajar en armonía. Mientras que el cerebro está protegido por el cráneo, la medula espinal en este caso está protegida por la columna vertebral que está compuesta por 24 vértebras móviles que actúan como en el caso de lo que es protector. Hay otras que son muy poco inóviles se podrían decir. Una soluposación vertebral menos movilidad o desplazamiento estas hacen que se irrite lo que es el nervio. Interfiere negativamente en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque este no puede nutrir y este se comienza a obstruir, por así decirlo, la fuente de energía que hiriga lo que es el nervio en un funcionamiento que tiene. Esto lo va comenzando a perjudicar a la salud del paciente muchas veces de manera general. La primera sintomatología que va a tener es el dolor. Recordemos que el dolor es uno de los principales motivos de conflicto que nosotros podemos llegar a tener. El criopráctico se debe dedicar a localizar y corregir las supluxaciones. No las supluxaciones completamente porque hay un desplazamiento por completo. Entonces, cuando llega un paciente con alguna supluxación en el momento ustedes no la pueden atender. Tienen que remitirlo al hospital o al centro de salud más cercano para que en este caso ya sea el médico general o preferiblemente el ortopedista sea caso de volver a encajar, a volver a poner en lo que es la articulación, dónde corresponde y saber si no tiene daños de músculos, tendones, ligamentos, etc. En cambio, nosotros los esquilos prácticos solo nos vamos a encargar de aliviar lo que son o volver a poner la supluxación, el desplazamiento de nuevo en donde este debe de estar. Y lo que va a provocar es que este se libere el sistema nervioso de esta interferencia. Entonces, aquí tenemos una pequeña imagen a que ustedes pueden ver cómo el cerebro, todo el tallo, el cerebelo, etc., etc., y toda la columna vertebral está ligada a todo lo que son nuestros diferentes sistemas o organismos que tenemos en el cuerpo, que son 11. Entonces, aquí tenemos la vista, el olfato, tenemos el corazón, que es ligado para los nervios cervicales, los pulmones por las torácicas, el estómago, el páncreas, los intestinos, el hígado, la visícula, la vejiga, los riñones, etc., etc. Entonces, ya vieron cómo una obstrucción, una supluxación, un desplazamiento de estas vértebras lo que van a provocar es que comience a afectar de manera localizada, pero poco a poco se va a ir extendiendo para comenzar a dañar a todos nuestros diferentes órganos, sistemas, es decir, comienza celularmente, va por el tejido, después va por los órganos, afecta un sistema, y después del sistema, afecta a todo el organismo, debilitándonos, haciendo que un sistema, en este caso, vayan decayendo, haciendo una hipofunción de cada uno. La filosofía y el fundamento de lo que son la quiropraxia, esta va a estar en dependencia en el diagnóstico que tenga el paciente o en el tratamiento que le aplique y la prevención que uno le debe dar de los trastornos del sistema neuromúsculo-esquelético. Esto es solo por eso de neuro, cerebro, músculo, músculo y el esqueleto pues no pues. En el sistema de prevención, como por ejemplo, aquellas personas de que trabajan en construcción o tienden a cargar muchas cosas pesadas, este tipo de personas, tienden a tener desplazamientos o subluxaciones de lo que es la columna vertebral. Entonces, se le puede dar ciertas prevenciones, como intente cargar el mismo peso, a ambos lados no se apoye demasiado solo en uno, o que si trabaja primero en este peso, después que trabaja en este para intentar nivelarlo, que esto, debido a que es como un sotrago, muchas veces ponen a abandonar esto, ¿verdad? Como ya hemos visto en todo lo que hemos hablado de la clase, este es el centro de nosotros que son las subluxaciones, es decir, desplazamientos de las articulaciones, no se les olvide. La filosofía incluye la actitud y el enfoque que adapta frente a la sustención sanitaria, como por ejemplo, el holismo, el vitalismo, entre otras. Tenemos la estabilidad que hay entre la estructura y la función de la columna con el sistema nervioso central, como lo vimos en la imagen pasada. Todo lo que es la columna, un desplazamiento, por ejemplo, de las cervicales nos puede provocar dolor de cabeza, visión borrosa, cansancio, etcétera, etcétera. Y este, un tratamiento conservador y muchas veces es muy poco invasivo. Si al paciente le da miedo, porque le da miedo de que escuchar tronar su hueso, que le, quiebre o que le corten lo que es la cabeza, que muere en el instante visual, al estirón, por así decirlo, los movimientos que se hacen, pero esto, cuando es por realmente una necesidad y lo necesita el paciente, esto se entiende y además también se basa en el tipo de constancia que uno le puede transmitir al paciente para poder realizar la terapia. Mequitopraxia también se puede ayudar de otras terapias, como por ejemplo, la osteopatía, que este se centra en la ciencia de lo que son las articulaciones, tenemos el shiatsu, que es la digitopresión específica en diferentes puntos de lo que es en el cuerpo, estimulando, el masaje deportivo, que es un masaje doloroso realmente, uno de los masajes que duele, uno es como el relajante que relaja, el deportivo muere un poco y está justamente pues para las personas que practican deporte debido a que estas personas tienden a soportar bastante peso, simplemente aquel tipo de personas de que aguantan bastante peso. Tenemos el masaje con mentosas, que esta es a través de unas pequeñas copas de vidrio de metal, se succiona o se aplica con calor y tenemos el tiromasaje, de lo que son el tiromasaje no es nada más y nada menos de que estiramientos de las articulaciones, esta hace que la columna vuelva a a desplazar, hace de que si la columna está desplazada vuelva al lugar donde está, pero no no truena por así decirlo, o como lo hacen aquí la creación muchas veces, no es el tiramiento, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros hacemos estas otras terapias, aquí la práctica se puede auxiliar de cualquiera de estas terapias sin ningún problema. Muchas veces es mejor comenzar a hacer este tipo de terapia relajando al paciente, haciéndole un masaje de relajamiento, ¿por qué? Porque al paciente le da miedo, claro que si ya está acostumbrado a que le hagan este tipo de terapia, entonces para él no va a haber ningún problema, pero cuando si lo hay, entonces lo que va a provocar es justamente eso. Miedo, entonces el paciente va a estar tensionado, le va a doler, se va a quejar mucho y va a estar con el miedo de que le hagan algo malo o quedar con dolor y posiblemente que lo más seguro es que quede con dolor debido a todo eso. entonces lo que se hace es relajar al paciente, intenta relajarlo de una vez que sienten que está relajado, hacen los movimientos sin ningún problema y van a ver que el paciente va a tener un mejor efecto terapéutico y lo va a realizar. Y bueno, esa ha sido la clase por el día de hoy, al final de la primera unidad tienen un trabajo para que ya vayan realizándolo y se lo oigo más bien en el día de hoy. ¿Ok? Hasta la próxima.